Mamá, ¿vas contestando las respuestas que me han puesto en el libro que estoy leyendo? Claro. Mira, primera, en la historia que estoy leyendo estoy aprendiendo la capacidad que tiene Joel para transformar la vida de demás, haciéndoles ver las cosas buenas que tienen. ¿Podrías decirme las tres cualidades más importantes que veis en mí? ¿Qué ves en mí? Pues en ti veo la transparencia, la inteligencia y tu alegría. Vale. La segunda, los padres de Joel siempre le dan buenos consejos a su hijo. Si tú hubieses que dame un consejo, ¿qué consejo elegirías que pudiese ayudarme para el resto de mi vida? ¿Para el resto de tu vida? Conocerte a ti misma y confiar en tus decisiones. Vale. Ahora la tercera. En la novela aprendemos a valorar y a respetar todos los oficios. Cuando tenía mi edad, ¿qué querías ser de mayor? Píntora. Vale. Gracias. Hasta luego.